Amigos espero que el día de hoy se encuentren excelentísimamente bien hoy nos encontramos aquí en el parque de Epco ya grabé más o menos un año un año y medio un vídeo de aquí de Epco pero ustedes saben que cada año están remodelando colocando nuevas atracciones hay muchas cosas que van cambiando y Epco no es la sección han colocado nuevas atracciones que no conocemos y el día de hoy vamos a conocer pero esta vez no vine solo sino que vine acompañado con mi esposa de cumpleaños por cierto el día de hoy feliz cumpleaños mi vida cómo está todo bien bien contenta mira que te iba a comentar cuéntame qué vamos a hacer el día de hoy qué es lo que más o menos que tú eres la experta en este tema bueno Epco es mi parque favorito tiene muchas atracciones para niños para adultos también y hoy vamos a usar mucho el disney genie plus vamos a ahorrarnos mucha fila y vamos a divertirnos y también vamos a hablar qué significa el disney genie plus porque yo todavía estoy un poco perdido también con eso puede ser que muchos de ustedes también lo estén entonces vamos a sacar de duda todo eso de dar nuevos tips también cómo ahorrar dinero de todo un poco y conocer nuevas atracciones que nosotros no conocemos todavía como la de guardianes en la galaxia que tienes que hacer una fila virtual exactamente entonces bueno sin más nada que agregar y sin más introducción acompáñanos a disfrutar de esta nueva aventura tips que te voy a dar es en dado caso que vengas aquí a esto ya sabes que puedes rentar un ejemplo si eres una persona discapacitada y no tiene en ese momento silla de ruedas puedes rentar tu silla de ruedas acá ya te voy a decir más o menos cuánto sale y también eres padre así como yo puedes rentar también los coches que te lo recomiendo si tienes un niño pequeño rentarlo ya que el parque es bastante grande y de verdad te va a hacer falta una vez que llegue a la izquierda vas a encontrar la parte de renta y de este lado puedes rentar lo que son las sillas eléctricas entonces ya sabes que están las sillas tradicionales estas sillas eléctricas están los precios que el coche para un solo niño te queda en 15 dólares el doble te queda en 31 dólares una silla de ruedas tradicional te queda en 12 dólares es rentarla todo el día ok y el vehículo eléctrico te queda en 70 dólares y les voy a dar un tip súper bonito aquí en los parques de disney les pueden dar unas chapitas como la que yo tengo aquí yo la pedí de happy birthday porque pues es mi cumpleaños verdad y a los que vienen conmigo mi esposo y mi niña les pedí esto porque pues obviamente ellos están celebrando conmigo son totalmente gratis tú puedes ir a guest relations y ellos te lo te lo van a dar te preguntan la ocasión quien cumpleaños te escriben tu nombre entonces es un tip muy bonito no dejen de pedirlo no dejen de hacerlo ya que estamos en el tema de guest relations que es guest relations una parte específica del parque usualmente están siempre a la entrada del parque a la izquierda a la derecha ellos te ayudan a resolver cualquier problema que tú tengas cualquier cosa que tú hayas perdido de valor tú puedes ir ahí dejarles saber y ellos te van a hacer llenar una pequeña forma ahí también puedes resolver cualquier problema no te funciona la aplicación para gastar una online y ley y no te funciona así que bueno es un buen tip ya saben porque pues uno no no puede controlar todo así que las cosas pueden pasar puedes perder algo y ya sabes a dónde ir ok festival de las flores mira cómo adornan todo esto qué espectáculo de verdad que sí eco en cuanto a la decoración tiene un 10 de 10 comparándolo con otros parques para mí la decoración de eco en sus exteriores yo de verdad me quito el sombrero ante este parque y esto también cuenta con una tienda gigante donde puedes comprar ropa cartera zapatos solitas a orejitas de todo un poco puedes encontrar en esta gran tienda cuál fue la que llegamos ahora guardianes de la galaxia nuestra primera vez así que vamos a ver y vamos a usar el line y así que vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a tardar desde que escaneamos la magica y pasamos a la atracción como vamos a entrar vamos a ver qué nos depara esta gran atracción esta montaña rusa abre paso a la tecnología de último nivel en atracciones esta aventura comienza visitando el pabellón de wonders of sanders dentro de él se ubica el galaxario nombrado así por disney que es un gran espacio estilo planetario que exhibe planetas estrellas y otras maravillas la fila una vez que avanza abre paso a la siguiente experiencia de un precio filmado por el mismo escritor y director de la película donde será llamado a ayudar a los guardianes de la galaxia a una urgente misión y ya al llegar a la estación la fila se divide en dos y la zona de carga los pasajeros son divididos en diez puertas de abordaje así que acompáñame a vivir esta gran aventura la garganta They're headed for the jump point. This plane is never going to work. Rock it. Well, okay, I've walked on to your vehicle. We'll be right behind you. Nothing to worry about. Unless we can not stop this unusually large man, then you're likely going to. Rex, good luck. You're going to need it. We've got to get that generator. It's the only way back. We've got the generator. That is hot, isn't it? Sure is. It's for every person from the outside. We have a whole way of our show. Rex, it's an honorary title. Acabamos de salir de la atracción de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué te pareció, Adriana? No, es, mira, hoy en día esta es mi atracción favorita de todo Disney World. ¡Qué atracción tan brutal! O sea, la tecnología que tiene es impresionante. Y como te ponen música, vas disfrutando, pero en exceso. Yo sentí que me mareé, me desmayé, me desperté. O sea, una locura. A mí se me salieron las lágrimas, pero de lo rápido que va. O sea, va rapidísimo. No tiene caídas muy fuertes. Para darte un pequeño adelanto. Al comenzar, va hacia atrás. Sí, es cierto. O sea, es la locura, ¿verdad que sí? Así que te la recomiendo. Vamos a seguir disfrutando y ver cuál otra atracción nos espera. Algo que también hay que saber o recomendamos es que traigan sus propias aguas debido a que aquí son muy costosas. O sea, estamos hablando de que un agua te puede costar entre 3 a 5 dólares. Que si la compras en Walmart, por lo menos una de 30 agua, por ponerte un ejemplo, te vale como los 5 dólares. Y si te gusta el agua fría, aquí puedes pedir gratis un vasito con hielo y echas tu propia agua. Y es gratis. Tienen que saber también lo que van a traer en sus bolsos, se traigan sus snacks, que también es un buen tip. Que tratar de no traer vidrio, porque si no, te lo van a retener. Entonces, eso es bueno aclararlo para que lo tengas en cuenta, ¿ok? Este es una tienda de Coca-Cola donde puedes probar todas las Coca-Cola del mundo. Entonces, bueno, vamos a entrar, vamos a ver qué vemos aquí rapidito. Aquí están los diferentes sabores donde la gente viene y prueba. Ahí hay diferentes vasitos en donde tú te sirves y bueno, vas probando, ¿no? Aquí tenemos de Italia, Madagascar, República Dominicana, Corea, Filipinas. Tenemos de China, de Rusia, de Fray de Rusia y Moldova. Ahí fui probando los diferentes tipos de sabores. No hubo uno que otro malo, pero hubo uno que otro bueno. Por lo menos el de República Dominicana me encantó. Ya sabes, si estás por aquí por Epco, no dejes de visitar esta tienda bastante curiosa para que te refresques y de una u otra manera pruebes una mezcla de sabores de Coca-Cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre la página de cuál es la atracción que te vas a montar y cuál es la atracción que no tiene tanto tiempo de espera. Y que todo a través de la aplicación te vas a fijar de cuánto tiempo queda, cuánto tiempo falta. Todo eso lo vas a ver a través de la página y sepas cuándo usarlo y cuándo no. Por ponerte un ejemplo, ahorita entramos para la de Nemo. La de Nemo solamente tenía de espera 5 minutos. Eso es para que veas siempre en la aplicación de que vale la pena hacer el line y lane o no. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué opinas de esta atracción que no la hemos conocido todavía? No, la primera vez que intentamos la cola era bien larga y ahorita tenemos la línea y lane pero llegamos 17 minutos antes. Eso quiere decir que siempre tienes que esperar la hora exacta que te dice la aplicación para poder pasar. Ese otro tip que le vamos a dar, recuerda que el line y lane es a través de tiempo. No es que lo vas a agarrar y automáticamente vas a ir cuando tú quieras, no. Todo tiene un tiempo estimado, aquí tienen todo controlado en cuanto a eso y tienes que tener paciencia. Tienes que tratar de organizarte bien para cuál vas a ir primero, para cuál vas a ir después. Todo eso es sumamente importante. Y cuáles valen más la pena, cuáles son tus prioridades, cuáles son las que tú preferirías primero y ya después si te queda tiempo de que hiciste las que más querías hacer, entonces haces las demás. Dale prioridad a las que más quisieras hacer. Vamos a ver qué tan rápido es la cola por el line y lane. Fíjate, la fila estándar son 60 minutos. Vamos a ver cuántos minutos son por la fila rápida, a ver si vale la pena pagar el extra. Son las 7 y 17. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos por la fila rápida. 6 minutos de la hora que le puse anteriormente. El tiempo que te ahorra es demasiado. O sea, estamos hablando que de una hora de espera a 7 minutos solamente por atracción, 5 minutos, 10 minutos máximo. Vale mucho la pena hacer ese sacrificio por tiempo, porque vas a tener la oportunidad de disfrutar mucho más del parque. En los parques anteriores, en la mayoría, simplemente yo hacía mi fila normal. Me estresaba demasiado porque el tiempo de espera es 90 minutos, 120 minutos, 70 minutos. Y de verdad que si uno se puede ahorrar mucho tiempo para disfrutar mucho más del parque, mucho mejor. Y de verdad que si tú lo lo sacrales para disfrutar mucho más del parque, mucho más del cuadro. ¡Vas a ver cómo es elhabitante! ¡Los invitados! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Purla! ¡Purla! qué te pareció adriana la atracción yo le tenía más expectativas si vienes al parque trata de no perderte la porque es bonita comparado de verdad con otras atracciones que tiene el parque épico coloco en el top de las que puede disfrutar vamos a ver qué más nos podemos encontrar por acá esta es la segunda vez que estamos entrando a guardianes de la galaxia exactamente la primera vez entramos con la fila rápida y ahora estamos entrando con la fila virtual la aplicación se llama a las 7 de la mañana es tu primera oportunidad de hacerlo desde cualquier lugar desde tu hotel desde tu casa si vives en orlando donde sea a las 7 de la mañana tienes que entrar virtual y hacer un frente 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 a las 7 puntos se va a abrir la aplicación y te va a dejar unirte a la línea virtual por grupos entonces te va a decir mira tú eres el grupo 50 y te va a dar un estimado más o menos a qué hora van a llamar a tu grupo pero esto puede ir cambiando durante toda la mañana y ellos te estarían tú tienes que estar pendiente de la aplicación y ver a qué hora cuando llega tu hora de tu grupo ellos te mandan una notificación mira estamos listos para ti tu grupo vente a la atracción ellos te dan como un aproximado de 30 minutos 40 minutos para tú llegar a la atracción y poder hacer el ride y si no es a las 7 de la mañana cuando la otra hora es disponible si no tuviste suerte a las 7 tienes otra oportunidad a la opción de unirte perfecto le das clic rápidamente eso tienes que hacerlo rápido porque así como tú estás haciendo eso muchas otras personas también lo están haciendo al mismo tiempo y algo que hay que aclarar si no tiene fila virtual lamentablemente no vas a poder acceder a esta atracción la única manera de poder acceder a esta atracción es a través de la fila virtual exactamente así funciona no pagas tu line y ley aparte que son como 17 dólares por persona o haces tu fila virtual pero las dos tienen que ser en la aplicación nosotros hacemos las dos pagamos nuestro line y ley y también nos unimos a la fila virtual así que tuvimos dos oportunidades para mandarnos dos veces acabamos de salir de la atracción de guardianes de la galaxia por segunda vez la diferencia entre fila virtual y el line y ley es relativamente similar el tiempo no en la fila virtual te esperas un poquito más porque obviamente son más personas son grupos verdad gente que no pagó extra pero si camina muy muy rapidito yo puedo decir que estuvimos unos 20 minutos máximo yo siento que esta atracción le está dando paso al futuro de las atracciones a los parques en realidad porque las colas avanzan bastante rápido mediante una fila virtual y es algo que debería de ser en todas las atracciones lo veo y lógico de que puedas hacer una fila de 90 minutos 100 minutos para una atracción pierdes demasiado tiempo y creo que esta atracción le está dando un nivel futurístico a las atracciones que se van a venir para el futuro yo pienso lo mismo que disney debería utilizar toda la tecnología que ellos implementan en sus nuevas atracciones para entonces hacerle la vida más fácil a las personas que vienen a los parques verdad incluso a ellos también les conviene porque hay más organización y hay más personas felices y contentas en el parque y pues vuelven y vuelven más seguido y siento que ahorita lo mejor no lo han implementado como tal en todas las atracciones porque también hay muchas personas de la tercera edad que no manejan tanto la tecnología incluso vimos un ejemplo hoy que un señor quiso entrar a la atracción y lamentablemente no pudo porque es la única atracción donde entras a través de fila virtual entonces creo que a lo mejor no han dado ese paso por eso pero deberían de irlo implementando a paso a paso y creo que con ésta lo están logrando bueno amigos míos espero que te haya encantado este vídeo tratamos de darte los mejores consejos los mejores tips para que te sirvan bastante utilidad en dado caso que quieras venir para el parque y esperamos que los aprovechen y que vuelvas a ver este vídeo una y otra vez que te olvida algo si tienes alguna duda y pues si tienes alguna otra duda que no esté en el vídeo puedes ponerlo en los comentarios y te vamos a contestar claro que sí o también escribirme por mi instagram que si no me sigues es conociendo con arturo así como el canal muchas gracias por todo el apoyo recuerda suscribirte aquí abajo y nos estamos viendo en una próxima aventura y